Con un desfile simbólico, dio inicio a la segunda edición del Festival Nacional del Corrido en Tepatitlán. El presidente municipal, Jorge Eduardo González Arana, acompañado por regidores, funcionarios públicos del municipio y estatales, resaltó la importancia del corrido tradicional en la historia popular mexicana. Pues bien, en este festival, este segundo Festival Nacional del Corrido, el recorrido es un trozo de historia al que le pusieron música, una narración de hechos, acontecimientos y personajes que ya son historia musical y que por alguna razón han perdurado su recuerdo. Nos agradan los corridos, pero también detestamos los narcocorridos que alaban el crimen y glorifican el vicio, pero este es el signo de los tiempos. ¿Quién fue Rosita Alvírez? O más bien, ¿quién se acordaría de esa muchacha traviesa si no hubiera un corrido que hablara de ella? ¿Y Benito Canales? ¿Y Juan Charrasqueado? ¿O Valentín La Sierra? Nuestro Quirino Navarro fue todo un personaje en su tiempo presidente municipal también de Tepatitlán durante la Guerra Cristera, pero no sería tan mentado sin el corrido que casi todos nos lo sabemos y más de alguna vez tal vez la habremos cantado. El alcalde agradeció y felicitó a la regidora de Cultura en el municipio, Leticia Mora de Anda, por la iniciativa de organizar nuevamente este importante festival cultural, que da muestra del interés y preocupación del gobierno municipal por conservar y difundir las tradiciones que dan identidad a las regiones. Resulta que siendo el corrido parte importante de las tradiciones mexicanas como composición literaria que es, lo celebramos con impulsar también nuestra cultura sin que sea también necesaria otra razón. Y finalmente quiero agradecer y felicitar a la regidora, la maestra Leti de la Mora, por la organización de este festival del corrido, el cual considero que es algo que podemos irle dando vida a toda nuestra historia a través de una simple canción. Las actividades del Festival del Corrido concluyen el próximo viernes 11 de abril. En la celebración de esta tradición se incluyen eventos musicales a partir de las 8 de la noche en la explanada de la Casa de la Cultura. Presentaciones de libros, venta de artesanías, charlas, conferencias y proyección de películas son parte también de esta celebración. Central Noticias, Eduardo Castellanos.